Y el precandidato presidencial, peledeísta Gonzalo Castillo, dijo este martes que desarrolla una nueva política basada en la decencia y en el respeto a los demás. Instó a dejar atrás la vieja política, aquella de insultos, de situaciones negativas basadas en mentiras y falsedades. Dicho que de nuestros labios nunca saldrá una frase negativa contra ningún miembro de nuestro partido, pero tampoco contra ningún miembro de la oposición. Y quiero compañeros y compañeras pedirle encarecidamente que me ayuden a aplicar esta nueva política basada en el respeto y la decencia. Bueno, Castillo dio estas declaraciones durante un acto proselitista que se llevó a cabo en Cotubi, provincia de Sánchez y Ramírez. Allí recibió el respaldo de cientos de personas.